Muy buenos días, Josperienses. Menuda nevada nos ha caído en Madrid este fin de semana del 9 y 10 de enero del 2021. Hemos empezado el año, ya se dice año de nieves, año de vienes. Bueno, mirad, aquí estoy. No sé si veis aquí al fondo, se ve el skyline de Madrid. Más al fondo se ve la sierra de Madrid. Ahí sí que es habitual que en invierno nieve, ¿no? Porque ahí hay cotas de 1.200 metros, pero esta nevada que ha caído en Madrid, que estamos a 680 metros sobre el del mar, no es habitual que nieve. De hecho, casi hace cuatro décadas que no nevaba de esta magnitud. Bueno, creo que ya la han catalogado como de récord esta nevada, casi más de medio metro de nieve que ha caído en Madrid. Bueno, hay que disfrutarlo y ¿por qué estoy aquí? Bueno, estoy aquí para invitaros de nuevo a mi nueva masterclass del 15 de enero a las 7 hora hora local en España. Voy a hablar de nuevo de un tema que creo que es de mucha actualidad. El título de esta masterclass va a ser ¿Cómo digitalizar tu producto o actividad turística o experiencia turística y convertirla en un verdadero producto de turismo experiencial virtual? Sí, efectivamente. Ya sabéis que Amazon, Google, Airbnb y recientemente Zoom han creado sus marketplace para comercializar experiencias de turismo virtual. Y yo creo que esto es toda una verdadera oportunidad para el sector turístico. Ya sé cómo es la situación. Sé que esto no es la panacea para acabar con esta debacle que tenemos a nivel de ingresos, pero os voy a explicar qué oportunidades y qué beneficios tiene el que lancéis vuestro producto de turismo experiencial virtual. Os voy a explicar las claves y yo recientemente he lanzado mi proyecto de turismo experiencial virtual. He creado este proyecto de viajarsinmoverse.com y ya he lanzado mis cuatro productos de turismo virtual en colaboración con otros empresarios de Colombia y de México. Y os voy a explicar qué errores no debéis cometer y cuáles son los beneficios de lanzar una experiencia de turismo experiencial virtual. Así que ya sabéis, os voy a dar las claves en este webinar que durará más o menos una hora y media. Ya sabéis que siempre hay alguna que otra sorpresa y os espero. Acordaos, viernes 15 a las 7 hora local España. Ojo, para los que me sigáis desde fuera, los que asistáis a este webinar desde fuera de España con la diferencia horaria, os lo voy a poner aquí. Y nada, os espero vía Zoom. Recibiréis un enlace. Aquí tenéis el enlace para inscribiros. Y bueno, voy a seguir dándome este paseo. Hay que aprovechar esto porque esto es histórico en Madrid. Hay que vivirlo. Jamás se había visto esta nevada. Es de récord histórico. Y nada, voy a seguir caminando y dándome mi vueltecita de 10 kilómetros por la nieve. Medio metro de nieve que hemos tenido aquí en Madrid, en Madrid capital. Bueno, os espero. Venga, que es toda una oportunidad para el turismo. Aprovechadla. Chao. Hasta luego. Me voy.